Los habaneros Reineri Salas y Alejandro Valdés hicieron valer sus carteles de favoritos y dieron a la capital 102 títulos dorados en la larga jornada inicial de esta elite. Salas, subcampeón mundial, se impuso en la final de los 86 kilogramos al santiaguero Luis Mario Miranda por superioridad técnica, después de ganarle en semifinales a su gran rival, el pinero Junier Quitorre Blanca, contundentemente por superioridad técnica. Algo parecido sucedió en los 65 kilos, cuando Alejandro Valdés dejó atrás por decisión de 8-1 a su principal contrario, el santiaguero Franklin Marén en semifinales, y luego dominó en la final al también habanero Lázaro Carbonell por fácil 7-0. Un representante de la sede, Michel Batista, volvió a dominar los 125 kilogramos, luego de dejar en el camino al habanero Eduardo Mesa en semifinales, y triunfar sobre el santiaguero Andrés Ramos en la disputa del título, viniendo de abajo por puntuación de 6 por 2. Entre las damas tampoco hubo sorpresas, porque la capitalina Idirmis Asea mostró superioridad evidente para conquistar el oro en los 53 kilos, ante la tunera Beatriz Traba y Yamilca del Valle. De Santi Espíritus, pegó a la vileña Yaneisi Castillo en los 55. Otras dos divisiones en la rama femenina se definieron por grupos en un todos contra todos, y la santiaguera Lisset Echevarría, así como la guantanamera Jacqueline Stornell, en las divisiones de 75 y 60 kilogramos, respectivamente, se impusieron a todas sus rivales sin contratiempos. En Camagüey, Vladimir Prieto y Luisa Fernanda, Noticiero Nacional Deportivo. Vencedora y ganadora de la medalla de ahora, Idirmis Asea de La Habana.